Buenos días, viernes 27 de enero de 2023. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, manifestó que el pedido de una amnistía es inaplicable según la recomendación del punto 10 del informe sobre los hechos de 2019. Nos ha dado unas recomendaciones y el punto 10 dice expresamente la inaplicabilidad de normas que tengan que ver con la amnistía. Más aún si se refiere en temas de derechos humanos y en este informe que se ha presentado, por tanto, tiene que investigarse, tiene que existir un debido proceso. Siempre vamos a estar en defensa de la democracia, en defensa de la estabilidad económica de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cumplió una agenda en Bolivia para hacer cumplimiento de las 36 recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre la crisis de 2019. De manera concreta y puntual, hemos solicitado que esta comisión de la CIDH pueda hacer una visita in loco a Bolivia. ¿Qué es una visita in loco? Todavía, digamos, en este momento están en trabajo interno. Una vez concluido, obviamente nos presentarán el informe correspondiente. Efectivamente, en eso han estado las autoridades correspondientes del Ministerio de Justicia, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y, obviamente, a nosotros nos corresponde, digamos, también hacer las gestiones correspondientes. De 9.000 y 10.000 se han superado, como lo mencionaba también nuestro ministro en las cifras, las hectáreas erradicadas y hoy nos volvemos a poner como meta para la gestión 2023 estas 10.000 hectáreas de erradicación de la hoja de coca. Se está haciendo la racionalización de la hoja de coca, que es el control. Por el momento, aquí lo vemos, aquí se ha hecho la renovación del cato de coca. El ministro de Educación informó que la socialización de la nueva malla curricular continúa y que la misma no es una imposición, sino que fue consensuada y por varias organizaciones e instituciones que participaron en la elaboración de la malla curricular 2023. Más de 1.000 colegas maestras y maestros han trabajado en esta actualización curricular, del nivel inicial, primario, secundario, de las diferentes especialidades, de educación alternativa, de educación especial, de educación superior, en que todos trabajamos. Y por lo tanto, este trabajo de la actualización curricular no es el sentir único del Ministerio de Educación, es el sentir del pueblo, es el sentir de nuestra junta de padres y madres de familia. El COE desarrollado en Santa Cruz por los casos del dengue determinó solicitar la declaratoria de emergencia departamental sanitaria, además del apoyo inmediato a los municipios afectados por esta enfermedad. Se ha determinado solicitar la declaratoria de emergencia departamental sanitaria, ya, por el dengue, que está provocando una saturación en los establecimientos de salud, ya, con diferentes patologías emergentes, con énfasis del binobio madre-niña. En el Día Internacional de Educación Ambiental en la Ciudad del Alto, autoridades concientizan en el reciclaje y cuidado de la madre tierra. Tenemos que tomar conciencia, porque la mayoría de nosotros no reciclamos ni la basura en nuestra casa, ¿no? Entonces, tomar un poquito más de conciencia para cuidar a nuestra madre tierra, ¿no? Reciclar es bueno para no contaminar el medio ambiente, ¿no? Hoy por hoy la gente parece que también no piensa eso, sino que siempre botan así nomás o cualquier cosa se compra en la bolsita, en los plásticos, ¿no ves? Claro, eso no es bueno. La Aduana Nacional está intensificando los operativos para identificar a los buses que tienen pasajeros fantasmas, asientos con mercadería de contrabando. Actualmente, en el mes de enero, ha afectado al ilícito con más de 6 millones de bolivianos. Aduana Nacional ha realizado el comiso de tres buses, un minibus, un vehículo y una camioneta llena de mercancía de contrabando. Lo delicado de este tema es que en el caso de los buses se ha podido identificar que estas personas están simulando trasladar a pasajeros. En materia económica, el gobierno implementará nueve plantas de agroinsumos. La inversión llega a 443,6 millones de bolivianos. Estas nueve plantas que se van a construir en el territorio nacional van a tener las siguientes capacidades de producción. Una línea de producción de bioplagicidas por un total de 240 toneladas al mes. También va a tener una línea de producción de biofertilizantes por un total de 4,080 toneladas de manera mensual. ¡Gracias!